Gracias por continuar con nosotros en esta superproducción Semana Santa 2023 Formación e Información para toda la Nación en esta apertura especial en este Jueves Santo Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes de Telenor y a través del Canal 10 para toda la zona del Nordeste Así que agradecemos sobremanera su sintonía Como también agradecemos la presencia que se suma con nosotros a Marían Brito, directora regional de Senasa que nos acompaña en este momento, gracias por estar aquí Las autoridades dicen presente, queremos preservar vidas Como el Padre comentaba, Semana Santa es el momento preciso para usted también tomar ese tiempo de reflexión de saber que estamos siendo bien para mantenernos firmes y mejorar Saber que estamos siendo mal para mejorar también Ser empáticos con los demás Este tiempo donde la vida va tan rápido Tenemos ese espacio para compartir en familia Y debemos de aprovechar Ahora bien, para conocer todos los detalles del equipo completo que está detrás de esta producción porque no somos nosotros Un equipo maravilloso, técnicos, los corresponsales, los camarorajos que están en puntos específicos Para más adelante darnos todas las informaciones concedentes Pues nuestra compañera, la licenciada Joana y Paulino, conductora y productora De este especial Semana Santa 2023 Nos va a acompañar para darnos todos los detalles Buenas tardes y bienvenida Gracias, buenas tardes pueblo de San Francisco de Macorís y el Nordeste Como siempre Telenor entregando lo mejor Y como cada año estamos pendientes a todo lo que acontece en esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2023 Formación e información para toda la nación Y tal como ha manifestado nuestra compañera Suyermi de la Cruz Y quienes acompañan también Vamos a presentar a todo el equipo Que estará llevando esta cobertura Desde diferentes demarcaciones De nuestro país Pero dando prioridad a la región del Nordeste Agradecemos de manera especial a todos los que nos están acompañando En este momento Pero también a los que nos están siguiendo A través de nuestra página web De Telenor.com Pero también los que siguen la transmisión De nuestro canal hermano El canal 8 Aquí en Telenor Que lleva a cabo la cobertura religiosa De Semana Santa Telenor 2023 A continuación voy a presentar A través de nuestra pantalla Lo que tiene que ver con todo el personal Que va a estar sirviendo En esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2023 Como les dije en principio Dando prioridad a nuestra zona A nuestra demarcación Tanto en lo que tiene que ver Con las incidencias El ámbito noticioso Religioso Y demás Tenemos nosotros En San Francisco de Macorís Le pueden colocar ahí Tenemos en San Francisco de Macorís Estará en todo el municipio Vladimir Paula Llevando todas las incidencias De esta cobertura Y en los municipios De la provincia de Duarte Estará Willy Hernández Está allá por arriba Si me pueden acercar por favor Estará llevando todas las incidencias Tenemos a Guiliana Durán En la zona de María Trinidad Sánchez Específicamente Se estará desplazando En lo que tiene que ver con Cabrera Río San Juan Y en el municipio cabecera De Nagua También tenemos en Samaná Y en las terrenas A Engels Lizardo Y a Camila Merejo Que ya están por allá Con todo nuestro equipo Y en unos minutos Estarán interactuando Con nosotros Tenemos a Robinson Polanco Desde la provincia Hermanas Mirabal Incluyendo ahí Entonces los municipios De Salcedo Tenares Y Villa Tapia Y allá arriba Tenemos a nuestro compañero Arismendi La Antigua Que estará Acompañándonos En la novia Del Atlántico Puerto Plata Desde allá Estará llevando A ustedes los televidentes A todos los que nos siguen A través de nuestra plataforma Y nuestras redes sociales Lo que tiene que ver con formación E información Para toda la nación En la cobertura especial De Telenor Semana Santa 2023 También ustedes saben Que detrás Hay un equipo Enfrente Hay un enorme equipo Ya ustedes conocieron A Miguel Montilla Que está con nosotros Ramón Antigua Que se une mañana A esta cobertura Está Suyermi de la Cruz Que nos acompaña Desde el inicio Está Lucy Payano Que ya ustedes La miraron bien temprano Y Elvis Castro Desde la zona De Villa Arriba Pero que mañana Se estará incorporando A este equipo Y una servidora Que en algunos instantes Estará compartiendo Informaciones Con todos ustedes Pero Un buen periodista Un buen comunicador Nunca puede hacer El trabajo De forma excelente Si no tiene Un equipo Pero antes Tenemos a nuestro compañero Vladimir Paula Iliana Durán Camila Merejo Arismendi La Antigua Angels Robinson Polanco Y Will Hernández Que este año Se suma A esta importante cobertura También tenemos A quienes hacen El trabajo arduo Tenemos a nuestros Reporteros gráficos Sin ellos Es imposible Llevar a cabo Esta cobertura Está con nosotros Empezando por allá Está Jorge Luis Sánchez El cariñoso negro Nuestro Aneudi Está Joan Rayling Y también Otro compañero Me fue el nombre Señores Wander Wander También estará Reportando Desde las diferentes Demarcaciones En el trabajo Gráfico